Música Quería primeramente agradecer a JH Importaciones por los servicios que me ha brindado y quería también agradecer a Joao Hernández por su servicio que me brindó Hice el pedido de uno Adidas Superstar y me llegó en un buen tiempo Mercadería muy segura Estoy agradecido con JH Importaciones y Joao Hernández Y bueno aquí les muestro el pedido que le hice Como ven Adidas Superstar de muy buena calidad Les recomiendo a todos presten servicio de JH Importaciones Y quería agradecerle a Joao Hernández por el servicio que me brindó Y estaré haciendo un próximo pedido Saludos desde Bolivia Música 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 Música